Le cuesta mucho decir esta palabra. Vamos a jugar un poco. ¿Cómo se dice plátano? Un sinónimo. Banana. ¿Dónde está el plátano? Sí, Susana Cecilia. Banana Rama es el grupo intérprete de esta canción que presentamos ahora con el apoyo de la Orquesta de Televisión Nacional, con el ballet de Televisión Nacional que dirige Hugo Rutia y con Sansa Hegel. Love is the first degree. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!